Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48, correspondiente al jueves de la octava de Pascua. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de demor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar durante la octava de Pascua los relatos de las apariciones de Jesús después de la resurrección, es posible que surja en nosotros la pregunta, pero ¿cómo es posible que los apóstoles y los discípulos no le reconozcan de inmediato, cuando le conocían perfectamente y habían compartido con él tantos momentos importantes durante su vida? ¿O cómo es posible que le sea difícil creerle a aquel que había realizado tantos milagros en su presencia? Es difícil responder a estas preguntas, así como también a otras tantas que quizá pasan por nuestras mentes. En lo que coincide en la mayoría de los teólogos y estudiosos de la Biblia, es en que la resurrección no fue una simple revivicencia de Jesús, es decir, que no es simplemente el hecho de que el hombre que estaba muerto volviera a la vida, sino que va mucho más allá de eso. Jesucristo resucitó para no morir jamás. Es por tal razón que seguramente su presencia física no era la misma que durante su vida pública, y muestra de ello es que en los distintos relatos de la resurrección, los discípulos no le reconocen sino hasta después de que él realiza algún gesto concreto. Así por ejemplo, la Magdalena lo reconoce hasta que le llama por su nombre, cuando le dice María. Los discípulos de Emaús lo reconocen hasta que realiza el gesto de la fracción del pan. Y en el texto de hoy no les basta con ver las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, sino que terminan de salir de su asombro hasta que se sienta a la mesa con ellos, hasta que lo ven comer, cuando participa del banquete compartido, como lo hizo en muchas ocasiones con ellos en el pasado. Fue en torno a la mesa donde Jesús les hablaba sobre el reino de Dios. Y ahora una vez más, en torno a la mesa, Jesús se sienta a compartir con su comunidad haciendo los partícipes del banquete de su palabra, a través de la cual se ven cumplidas las promesas hechas por Dios desde antiguo, manifestadas ahora en el envío de los discípulos a ser testigos del perdón, de la necesidad de Dios y del resucitado a todos los pueblos y naciones de la tierra. De la misma manera, para nosotros, sus discípulos y discípulas de hoy, celebrar la resurrección nos implica reconocer la presencia del resucitado en cada gesto, en cada palabra actualizada en los sacramentos, en cada acontecimiento y en cada persona, en cada hombre y mujer que nos recuerde la misión recibida desde nuestro bautismo, de ir a anunciar a las naciones que la salvación nos ha llegado por medio de Jesucristo, que ha entregado su vida por nosotros y está vivo y habita a nuestro lado. Una vez más, el resucitado nos reúne en torno a su mesa, se hace presente y se nos da en las sagradas escrituras, comparte su propio cuerpo y su sangre en la fracción del pan, nos reúne como comunidad en el amor, realizando los mismos gestos realizados antiguamente. Él se hace presente y nos congrega enviándonos a hacer luz a aquellas realidades que necesitan ser iluminadas por la claridad de su resurrección. El resucitado sigue haciéndose presente en cada eucaristía y continúa abriendo nuestro entendimiento para continuar compartiendo su propia vida e invitarnos a nosotros a compartir la nuestra para que sea alimento de salvación para aquellos que tienen hambre de Dios. Hoy Jesús una vez más nos envía a ser testigos de la resurrección, a anunciar su buena noticia de salvación al mundo para que todos y todas participen de la misma alegría que nosotros experimentamos hoy. Paz y bien.